Oye, no quisiera adelantarme a hipótesis, porque no manejo esa información. Yo lo que simplemente digo es que yo voy a hacer todo lo que haga falta para ayudar a Venezuela. Y donde se defina que yo pueda aportar, desde el espacio que yo pueda aportar, lo haré. Mi intención, mis ganas, mi corazón están aquí en mi país. Yo no me quiero ir de mi país, quiero aportar a Venezuela desde acá. No me dijeron políticamente en ningún espacio que esto es un destierro. Pero bueno, como les dije, no tengo mayor información, tengo que averiguar ni la jurídica ni la política. Y en función de eso luego podré dar...